A todos, a partir del mediodía arrancaron los operativos de seguridad por el feriado de Finados y justamente la policía dio dos golpes al narcotráfico, uno en El Oro y otro en Manaví. Gaby. Hola Pedro, amigos, buenas tardes. Casi media tonelada de cocaína fue encontrada en una finca de pedernales en el centro de Manaví como parte del operativo. Los uniformados detuvieron a nueve sospechosos. Alex Ceballos viajó al sitio y tiene el reporte. Siete meses de investigaciones permitieron a la unidad de lucha contra el crimen organizado de la policía Ulco ubicar esta finca en el cantón Pedernales, provincia de Manaví. Aparentemente utilizada para la actividad ganadera, sin embargo a 500 metros de la vivienda, los agentes descubrieron un depósito de droga. En total, media tonelada de cocaína estaba oculta en este agujero. Esta organización se presume que estaba operando alrededor de tres años. Los agentes explicaron que la finca ubicada a cinco minutos de la playa servía como depósito de la droga que llegaba desde Colombia posiblemente de grupos irregulares y que luego era transportada por alta mar hacia Centroamérica. La droga estaba perfectamente empacada y según las investigaciones lista para ser enviada al exterior. La finca instalada en una extensión de 70 hectáreas fue comprada hace dos meses por Juan Carlos Orrala Villao, ciudadano colombiano con cédula de ecuatoriano. Él, junto a otras, ocho personas fueron detenidas. Así lo confirmó la fiscal María Coloma. Tres mujeres y seis varones. ¿De nacionalidad? La mayoría colombianos. Estiman que cada 15 días hacían envíos de 400 kilos, valorados en dos millones de dólares.